¡Suscríbete al canal! 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 wow ooo Joker ooo James Bond ooo got Freddy next to Alvaro thank you so much Spacito despacito quiero razonar todos los espacito como en las paredes de tu laberinto que es algo en tu cuerpo tu manuscrito ooo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yo estoy amacito! ¡This is how we get back down in Puerto Rico! ¡Adiós, cuando me he was screaming, ay, venido! ¡Aquí me muevo, cuando estoy contigo! ¡Porque de la infancia! 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 ¡Incluso! ¡Porque de la infancia! No. ¡Porque de la infancia! ¡Incluso de la infancia! ¡Nosotros! ¡Porque de la infancia! ¡Everdad! ¡Porque de la infancia! ¡Porque de la infancia! ¡Felicidades! ¡Cuidado! ¡¿Porque de la infancia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué? She got mad at me for playing the musicals. She got mad at me for playing the musicals. Yeah, so I had turned off, y'know. Sorry about that. The manager, I guess, is a problem with your musicals. You guys have a good day. You too. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!